Este vídeo ha sido posible gracias a EA Creator Network Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a esta review del modo compra y construir del nuevo pack de contenido de los Sims 4, si quiero, ya sabéis, el pack Bodil que si no habéis visto la parte del cast en el que hemos visto un poquito todo lo que trae todos los nuevos objetos, vestidos, peinados y demás, os voy a dejar por aquí un link para que vayáis a verlo primero porque lo suyo es ver primero el cast y dicho esto, nos vamos a meter de lleno en el modo construir, pero tengo que decir que no vamos a construir en tartosa, porque tartosa me la reservo yo para echarla un ojo bien echado y pues para ver los rinconcitos y bueno, pues verlo un poquito más en detalle vale, así que no la voy a distripar de momento porque me parece un mundo muy bonito y que quiero solo dedicarlo a ello, así que nos vamos a ir pues a un mundo que ya conocemos a ver los objetitos nuevos y cuánto de contenido tiene este pack de contenido que esto nos interesa mucho a los Simmers a verlo, así que vamos al lío Bueno, pues como he dicho, estamos en un barrio que ya conocemos porque no queremos distraernos con nada más que con lo que viene en el pack y vamos a empezar por las pinturas y tenemos un tipo de pintura por lo que parece, así que bueno, me voy a extender un poquito para ver los recolors, tenemos este de aquí, tenemos este de aquí, la verdad que la pintura pues me parece pues una pintura al agua, parece ser, pues en colores pastel por así decirlo tenemos este también por aquí, este mucho más naranja y este pues como mucho más clarito y tendríamos el rosita por último, vale, estos serían los recolors, viene bastante recolors sí que es cierto que los tonos no son tonos como muy vivos de repente sí que parece como pintura al agua un poco y de hecho hace como aguas la pintura y tiene ahí como el zócalo que bueno, pues guste o nos guste, no me digusta igual esto sí que se puede usar aparte de en bodas en casas, sin más, vale vamos porque creo que hay esculturas de tejado, sí, es que esta parte es la segunda vez que la grabo porque se me ha ido un poquito a la mierda, así que voy a ir un poquito sobre seguro porque ya sé dónde están las cosas, que esto siempre está muy bien en fin, tenemos esto de aquí que es una especie como de salida de humo luego tenemos también como un campanario así de repente, un mini campanario y esto de aquí yo no sé muy bien cómo se llama, a ver, es una baliza, vale entonces los recolors creo que vienen como a juego, sí, creo recordar así como con colores tierra y alguno un poquito como más atrevido, como el rosita pero vamos, casi todos son colores tierra, colores piedra, por así decirlo y esto igual luego en ventanas tenemos este tipo de ventana ventana corazón clamoroso que se llama, que es como una vidriera y dice, a que vengas a salvarme, aquí espero con ansias no puedo respirar el aire, me falta, por mi corazón otro día brindarte daría una ventana, daría una ventana por tan solo otro día ser tu ventana amada por tan solo otro día daría una ventana es como una canción esto, ¿no? casi bueno, tienen recolores así un poquito distintos que ahora los veremos vamos a ponerlas todas porque estas son las que son tipo vidriera estas de aquí, mira que bonitas, me gustan estas son bastante bonitas a ver, y esta de aquí, ¿qué dice? espero mi corazón de cristal desde hace mucho tiempo acércate a saludar, solo te robaré un momento una fractura abismal en lugar de un corazón tengo ni estoy hecha de madera, ni a trozos me estoy cayendo pero por un corazón de cristal daría un reino entero pues está bien, ¿no? me gustan las descripciones de los objetos últimamente ay, qué bonita esta, me gusta mucho vale, y luego hay pues ventanares más normalicos no tanto cristalera bueno, se agradece porque igual esto nos puedes reutilizar para otras cosas no solo para iglesias o templos, ¿sabéis? y esto es igual, vale, tienen lo mismo mira, pues oye, esto es una buena cosa para los constructores, seguro esta, esta que dice como toda ventana de cristal soy una buena opción además de tener marco, también tengo corazón y por muy peculiar que resulte, nunca causo decepción has oído bien, sí, sí, tengo corazón aunque para ti no soy más que una mera decoración y sé que no debería tener sentimientos pero a mi reinado de la pared renunciaría en un momento por ver a través de tus ojos tan solo un instante en el tiempo qué bonito oye, me gusta ah, qué bonita esta ah, esto también me gusta vale, mirar, ¿veis? y esta también tiene recolos que no tienen que ver con vidrieras, ¿vale? incluso esta así como es como ojo de buey, creo que se llaman este tipo de ventanas igual me estoy equivocando vale, luego tenemos estas ventana lloranza batida sola, tan sola con mi pena soy una ventana al alma del mundo que hay fuera la gente pasa mi vera y no hay nadie que ni aún con los brazos abiertos me quiera oh, pero todo es en verso qué bonito, todo todo rima, todo son rimas a ver, ay, morada la morada me gusta mucho ahora quiero una casa con ventanas moradas bueno, la que es como azulita, verdecito y morada creo que son mis favoritas pero la verdad es que en general son bastante bonitas mira, y a mí también me ha salido un pareado es que se me está pegando se me está pegando vale, la versión pequeña también que además viene como con mini balcón las dos o sin balcón vale, que hay varios recolos distintos en este vamos a dejar este más cosas puertas puertas creo recordar que había cositas, ¿no? sí, es que veis es que me he tenido que meter antes y por eso se me ha ido un poquito todo lo que lo que te ayuda a saber que hay cosas nuevas pues se me ha ido las señales en fin, bueno las puertas estas son puertas dobles y además llevan como un arete muy grande para tirar de ellas es bastante bonita las hay como con la piedra un poquito más desgastada y otras un poquito menos, parece me gustan, son bonitas vale, pues le he tenido que poner altura mayor a esto porque si no, no nos llegaba estas son súper gigantes puerta de iglesia de toda la vida iglesia barra templo barra lo que queráis pero me entendéis de ese tipo de edificios que son de techos muy altos vale y luego por aquí tenemos arco arco que también es bastante alto o sea, de las de la última altura creo que de altura baja no hay nada o sea, esta es altura media y esta es altura alta así que pues ya podéis hacer las paredes altas y los techos altos también también en piedra como ha jugado con el resto de cosas muy bonita vamos a ver porque creo que había también valla sí, hay vallita que es esta de aquí igual a lo mejor too much en rosa para otra cosa que no sean bodas pero bueno que depende del recolor ah, mira sí depende del recolor por ejemplo tenemos esta que igual a lo mejor igual sin flor tendría más tiene que haber mírala sin flores yo la veo un poquito más ponible para otro tipo de construcciones que no sean a lo mejor que no tengan que ver con las bodas igual a lo mejor para rodear un jardín o alguna cosa así pero bueno tiene bastante recolores esta de aquí también esta mira esta sin flores también esta también con flores y esta de aquí pues distintos recolores para distintas con distintas combinaciones de los materiales y demás puerta puerta de de valla pues sí tenemos esta de aquí ah, qué cuqui es muy mona es de piedra y a la vez también de madera bueno, de piedra igual es cemento no, es piedra ah, mira pero tiene la puerta como desgastada y luego tiene recolores que no están desgastados qué guay oh, la moradita es que a mí me ponen un recolor morado y ya me han ganado esto también me gusta creo que me gustan más las que están como desgastadas pero aún así me gustan los colores que han elegido también me gustan vamos a poner el morado para darme a mí el gusto vallas y escaleras parece que no hay tampoco columnas ni enjutas de estas y vamos a ver herramientas de terreno a ver porque sí que me salía ah, mira tenemos vallas espérate es esto amor por la arena quieres que tu solar evoque tu destino vacacional playero no busques más la opción de terreno amor por la arena te ayudará a revivir los maravillosos recuerdos de un fabuloso viaje vale, o sea que esto es ah, mira sí, sí, sí es arenita un nuevo tipo de arena vale, porque quiero recordar que ya teníamos alguno con Sulani vendría fijo alguno pero bueno igual de repente queremos hacer una decoración en un jardín o en el jardín de nuestros sims queremos que se casen tipo fingir que hay una playa sabéis igual a lo mejor se puede hacer o sea que lo que no sé es si podrán jugar los niños aquí en la arena igual sí, eh igual sí pueden igual sí que es funcional como la de Sulani que sabéis que si ponéis la de Sulani los niños pueden jugar a hacer esculturas y demás ya lo veremos decoración acuática de exterior creo que había alguna cosa vamos a echar un ojo me quiere sonar míralo la lámpara esférica te daría la luna vale esto es una lámpara vamos a poner el modo noche para que se vea bien mira bueno estos son los recolos que tienen las lámparas básicamente son estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 recolos no está mal y este tipo de lámparas creo que se pueden poner también porque viene aquí como acuático así que igual lo podéis poner en estanques y cosas así que puede estar muy chulo vale pues nos vamos a ir por función a objetos y vamos a empezar por comodidad a ver qué cositas nos vienen aquí están las sillitas bueno vamos a hacernos de día porque si no sillitas tenemos estas de aquí que son super cookies me gustan bastante estas de madera con su homólogo pero con la versión de florecitas y luego tenemos estas que son así también muy estilo romántico así una boda como más fantasía no sé más de bosque o incluso también de playa pero no sé como que la veo menos solemne este tipo de que bonito el recolor este creo que tienen los mismos recolos no vale tienen recolos muy parecidos pero son combinables veis los recolos son combinables así que podemos combinar unas con otras son bastante combinables y luego pues sin flores para poderlos poner en casa o sea que así podemos reubicar esto también para otras cosas que no sean bodorrios o eventos vale luego tenemos la silla esta clásica que digo yo de todos los eventos comuniones bautizos y todas estas cosas tenemos esta de aquí rosa como transparente lo veis que tiene transparencia es como de metacrilato igual o de plástico no lo sé pero mola bastante esta en morado con la bandera mira esta esta igual tiene más más sentido y luego una de estas que creo que son iguales estas son iguales y tendrán los mismos recolores solo que si las flores que salgan a veces para poderlas poner donde tú quieras en tu jardín de repente si te apetece pues también las puedo poner vale bancos ah bancos de iglesia bueno de iglesia o de edificio análogo a las iglesias vale o sea ceremonial y esas cosas me gusta los aire color más desgastado y un pues en plan me acabo de comprar estos bancos para mi iglesia luego tenemos este banco que es de estilo hindú que también es muy bonito así con el adorno ese de las borlas y tumbora riviera a ver esto pone tumbora riviera pero yo os digo os voy a decir una cosa las tumboras que hay por ejemplo en España en las playas muchas veces son parecidas que llevan como madera y luego tú alquilas el colchoncillo y pones aquí un colchoncillo y aquí pues te pones con tu sombrilla bueno con tu sombrilla que también has alquilado la sombrilla que es así como de pelo de coco de esta y esto es un poco me recuerda a las que hay en la playa o sea que son así como de maderita vamos a ver lo recolor que tiene esto a ver si tiene alguno que sea así como más degastado no estos no parecen tan degastados estos son todo madera bueno algunos sí que están un poco degastados veis ahí las juntas un poco de de las láminas de madera pero bueno tienen colores muy bonitos seguimos superficies vamos a ver en superficies pues en superficies tenemos esta de aquí que es una mesa larga así de madera bueno al estilo del resto de las sillas que hemos visto antes me gusta es bonita y además así como con una especie de gasita muy cuqui que queda muy bien la verdad así para decorar estas mesas que son mesitas redondas pues las típicas mesas de boda la verdad que aquí poco más se puede decir ay esto esto es un mueble bar míralo mueble bar pasa por el aro lo vamos a poner esto aquí así como si fuera la playa este mueble bar lo vi en un primer momento en el trailer y pensé que era solo una estantería pero no es mueble bar y es muy guay porque como los bares siempre se quedan como cojos solo con la barra del bar así que con esto como que lo completas un barril los barriles estos que son más cookies que los que tenemos ya tenemos barriles vale pero sí que es cierto que estos yo creo que son más bonitos mira además vienen con con la filigrana o el logo o la letra las iniciales igual de los novios puede ser puede ser vale estantes esto es un estante de metal parecen con distintos colores también está bien con tenería no hay nada en actividades y habilidades vale aquí tenemos todas las pistas de baile que entiendo que estos serán distintos tamaños de pista de baile tenemos esta tenemos esta y tenemos esta de aquí vale o sea aquí pues si la boda pequeña mediana o grande y los recolors entiendo que serán los mismos vamos a probarlos así una que tenga un tamaño un poco más grande para que se vean mejor vale o sea que hay distintos recolors y demás a mí personalmente salvo los recolors que son como más estilo hindú que me parecen más bonitos el resto no me acaban de gustar mucho porque a mí esto tipo mármol no me acaba de gustar pero los que son así tipo flores igual sí que son más bonitos el piano puede ser uno de los objetos más bonitos que puede tener este pack es que cuando lo vi me pareció súper bonito mirar además es que no le falta detalle o sea que tiene ahí la florecilla y el arbusto me está acordando mucho de ozono porque sé que no le gusta nada el arbusto este pero a mí me parece súper bonito mira además también viene como escrita la partitura y también vienen los pedales o sea está súper bien este piano muy bonito me apetece mucho ponerlo y hacer un rinconcito así bonito para que mis sims se tomen unas fotos de pose de piano que tengo yo algunas que son una maravilla mirar que recolores más chulos este yo creo que me gusta más ay no sé este está muy bien me gusta mucho el piano sigamos piano vale el cubo de bebidas el cubo de bebidas lo vamos a poner por aquí este creo que era funcional bueno de hecho creo que todos los objetos estos son funcionales porque son de actividad tiene cuatro recolores y con este creo que se podía brindar si bien no recuerdo mal son las nuevas dos mesas de fuente o plataformas de fuente o mesa de cóctel mesa de banquetes y manjares lo llama si como las mesas de cóctel estas que vinieron con fiesta glamurosa pero ni color amigos personalmente me gusta más la de madera pero la verdad que me gustan las dos bastante chulas son dos estilos distintos también para dos tipos de boda muy diferentes una barrita que además viene si viene con cositas detrás porque por delante es como muy sencillita no tiene mayor historia pega perfectamente con la estantería de atrás puede venir con la filigrana o el logo o sin ella así que esto ya como cada uno quiera pero la parte de atrás si que viene como con una pequeña mini neverita y luego viene ahí pues unos unos vasitos una coctelera y unos limones está guay me gusta seguimos juegos de té dicen que venían dos el que era como estilo chino que es este de aquí que es para té chino si y este de aquí que es el estilo té inglés vale o por lo que entendemos todos por té inglés a mi esto me parece la señora pot y chip seguro que algunos del escuadrón están de acuerdo con esto vale vamos a ver los arcos este de aquí por ejemplo es bastante chulo los arcos creo que son de las cosas más bonitas del pack junto con el piano o que a mi me llaman la atención que en su momento cuando enseñaron las cositas creo que me quede con la vaina aquí lo importante son los recolos porque los recolos va a depender el estilo que le metamos a la boda y por suerte por suerte tenemos estilo dark recolos dark porque algunos pues oye algunos vivimos nuestra fantasía dark en los sims esto es así vale así que pues que nos metan recolos para acordarnos y se acuerden de nosotros siempre es una buena cosa este me gusta mucho es como muy sulani este también es muy bonito y también pegaría para sulani la verdad mirar que recolos más chulos vamos a dejar este y este es muy psicodélico pero me gusta también le veo como con un punto así más religioso de repente parece esto como una estrella no lo es pero lo parece y por último aquí en actividades y habilidades creo que está esto de aquí que es el puesto de flores esto no ah este es el de ramos de flores vale este es el puesto de ramos de flores que lo hay en rosa como en verde azulito y luego en un color un poco más osaina me gusta más en verde azulito la verdad muy cuqui así con los detallitos y todo esto supongo que se abre y eso así que habrá que verlo esto en movimiento también decoración vamos con decoración y empezamos con plantas plantitas por aquí tenemos por ejemplo este adorno o centro de mesa igual esto yo creo que son centros de mesa vienen distintos recolores también muy bonitas las flores mira el modo dark está muy bien el modo dark yo lo aprobo el modo dark lo aprobo vale luego estas de aquí a ver estas como son este es bonito este jarrón es bonito las flores no están no son demasiado poligonales que normalmente las flores me parecen siempre como muy poligonales oh este color no 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 concéntrate concéntrate Tania no te pongas todo dark porque va a parecer esto yo que sé la boda de un vampiro que no estaría nada mal por otro lado no quiero decir yo nada pero bueno y luego estos que son como de pie que llevan su propio pie y lo puedes poner aquí con distintos es como de metal yo creo que va un poco a juego más con esto de aquí con este tipo de mesa de aquí o sea cada uno va un poco con un tipo de decoración no por así decirlo y esto debe de ser que son guirnaldas para decoración igual de de una boda más tradicional igual no igual de la hindú o de la o de la china puede ser no sé cuál de las dos me suena que de la hindú igual pero no me la voy a jugar porque no conozco mucho la cultura y las ceremonias hindús así que una buena pared para las cortinas para poderlas verla bien tenemos esta de aquí esta de aquí y luego estas que serán chiquitas sí efectivamente como para dos alturas altura grande y altura pequeña distintos recolores así en colores vivos algunos más pastel bueno dependiendo del recolor igual esto se puede usar para interiores de casas también o incluso para hacer cenadores o no sé o sea esto ya la imaginación de los constructores y decoradores que seguro que le sacan buen partido a esto vale estatuas de estatuas y esculturas más bien tenemos este caballete este es el cartelito famoso de los que van a casarse básicamente aquí viene o el nombre de los que se van a casar a ver ah o las mesas también calla que hay un recolor que son la lista de mesas esto me gusta lo de la lista de mesas le da mucho realismo y que vas tú ahí a mirar a ver dónde te ha tocado ah y luego también hay recolores para la boda de tradicional china y la boda tradicional hindú vale también las dos versiones tanto la de mesa como la de digamos así el anuncio así que podéis poner dos pues una por un lado y otro por el otro para que sean dos tipos de carteles distintos que indican cosas diferentes pedazo pedazo de pedazo de fuente es bonita la fuente la fuente es muy bonita y me da a mí la sensación de que en esta fuente se van a poder sentar porque tienen ahí como unos asientos yo creo que esto salía no salía en el trailer que se sentaban sigamos decoración de techo no hay pero si hay como decoraciones de suelo ah vale que estos son los pasillicos estos de del bodorrio de repente o sea tenemos este pasillo a ver este pasillo que tiene aquí como corazones parece igual el corazón es me da a mí que este pasillo es transparente entonces tú no lo ves y el corazón indica hacia qué sentido nos irán los novios o dónde se colocarán los novios me da a mí la sensación tenemos varios largos este y este este nos lo enseñaron cuando enseñaron el pack vale que yo lo vi corto yo lo vi corto tengo ganas de probar el largo la animación en el largo porque creo que se va a ver mucho mejor porque en el corto es como que de repente los sims no andan la verdad y luego están pues los petalitos que a mí esto me gusta mucho más la de los pétalos ¿veis? que desaparece el corazón cuando le quitas lo pones sobre la mano sobre el objeto y aparece y lo quitas y desaparece yo para mí que eso simplemente indican dónde van a estar los sims y luego tenemos este pedazo de pasillo ya para los que son más atrevidos que te quieres hacer un pasillo con el niño de los anillos el niño de los pétalos la abuela también tu cuñá y todos por aquí paseando pues debe de ser que es para eso alfombra sigue en la senda florida ah vale y esto es una alfombra sin más vale o sea que esto es para decorar sin más ah mira también tiene de pétalos que bonita la de pétalos me gusta más de pétalos que la normal la normal me parece que además va cero textura o sea esto está más plano que en fin y por último el mega el mega pasillo igual que estaba el transparente pues no podía faltar que estuviera el de pétalos que también tiene recolos que antes no lo hemos visto pero tiene mira de varios colores hay la boda dark que me voy a montar yo es que lo estoy viendo una boda dark hay que montarse una hindú una dark una china vale aparte de lo que ya hemos visto de la guirnalda que entraba también en flores que esto no entiendo muy bien por qué pasa tenemos este coso de aquí que es una especie como de coso como una especie de panel no por así decirlo a ver cómo lo llama adorno de pared vale sí es un panel que es como una una de estruz parece y un y un dragón que es muy bonito esto igual si se hace grande ah que hay distintos recolos ah que bonito vale el del corazón es muy Mulan Rus de repente como el el del elefante me recuerda al elefante de Mulan Rus pero este este es súper chulo me gusta mucho de hecho vale cachivaches no hay ninguno yo quiero clúter que ha pasado con mi clúter me siento decepcionada que no haya cachivaches o sea el clúter esto es lo que se llama clúter los cachivaches el desorden a mí siempre me gusta desorden aunque fuera yo que sé no sé se me ocurre pues saco saquitos de arroz o algo vale en iluminación hay varias cosas así que nos vamos a ir estos son de pared estos son de pared vale y esto es como muy de iglesia una iluminación tenue de vela pero que queda bastante bonito a ver en los recolors cambia la madera la vela no cambia he hecho un poco de recolocación para que me entraba el centro de mesa el centro de mesa este me gusta es muy bonito mirad que chulo composición a la luz de las velas este también es bonito a ver si lo podemos poner también por aquí a ver si se deja ver bien sí también me gusta esta composición está chula y esto sirve para centro de mesa pero también igual para un rinconcito de tu casa mira este si lo voy a poner vale farolillos esto todo son luces vale esto tiene un rollito rollito oriental por así decirlo al menos parece y luego tenemos este ay que bonito este farolillo es como muy de playa que bonito de vela también también tendrá recolors a ver si que bonito que chulo ah morado había como un panel para hacerse fotos o alguna cosa así así como medio redondo y este pues igual le va que ni pintado que bonito también esto es muy chulo son unos farolillos muy chulos vamos a ponerlos del mismo color y bueno la lámpara que hemos visto antes vale que me he saltado por favor que me he saltado varios menos mal que me he dado cuenta ya decía yo era esto esto es lo que yo os decía que igual esto creo que lo vimos en alguna de las imágenes iba una composición como así entonces parecía que iba unido pero no va por separado pero mirad si lo juntáis que bonito queda esto es un panel si un panel de posado profesional es decir para hacerse fotos como una especie de fotocall por así decirlo y hay como distintos recolos mira que bonitos igual las fotos aquí pueden quedar muy bonitas vamos a ver además las cositas que me habían faltado por aquí tenemos esto de aquí también que es un separador o biombo tiene recolos muy bonitos me gustan sobre todo los de las flores ya lo sé que yo no soy muy de flores pero de repente estas flores son bonitas no sé qué tipo de flores es esta pero me gusta luego tenemos esto por aquí que me gusta bastante normalmente para decorar igual que el de el pack de infantes lo tenía también pero de lucecitas aunque el de lucecitas me gusta más pero este para decorar igual en un jardincito puede ser bonito esto es como una pérgola no sé yo si es una pérgola dosel se llama dosel nupcial pues igual a lo mejor para poner aquí debajo pues las mesas lo hay con flores y sin flores y entiendo que los recolos son vale son parecidos imagino son bonitas estos dos seres son bonitos mirar con gasita igual también sirven para una para una cama igual podrían servir para la cama también esto es cuestión de probar y este este es muy bonito también vale tiene los mismos recolores en uno que en otro solo que con flores y luces y sin nada vale luego tendríamos este que este creo que mira este tiene inclinación entonces queda muy guay o bien apoyado en la pared así podría quedar muy guay con distintos recolores si o pues combinado con otro la verdad y esto que es estaca decorativa cuidado con el corazón a mi esto esto no me gusta esto lo vi que lo ponían los singurú aquí no en plan así tiki tiki que tampoco soy muy fan de los corazones hay que no que hay más hay más recolos calla que no son solo corazones menos mal bueno mira pues a lo mejor unas estrellitas en negro o unos tulipanes pues igual tienen más gracia la verdad los corazones es que a mi me matan ya lo siento pero es que los corazones no es de mis figuras favoritas mira unas estrellitas en negro claro que si bueno mira se agradece el recolor la verdad que tenga la forma distinta pues creo que hasta ahí amigos tenemos un solar de 40x30 vale para que os hagáis una idea estos son los objetos que vienen en el pack de contenido no soy una experta en construcción y decoración yo diría que está dentro de la media de los packs de contenido ni de los que tienen mucho ni de los que tienen poco aunque he echado en falta algo más de clutter que siempre viene bien yo pensaba que de hecho no sé si había algo de clutter igual a lo mejor están en el en el modo depuración puede ser no lo sé pero bueno en todo caso la decoración tengo que decir que me gusta los muebles me gustan bastante las texturas y creo que me gusta más la parte de construcción y decoración que la de cas la verdad creo que me gusta bastante más o sea sí yo creo yo creo que sí de hecho hay muchas cositas que es muy probable que yo sí que utilice versus cosas del cas que igual a lo mejor se quedan en el en el olvido del cas para mí vale pero bueno esto ha sido todo dejadme abajo en comentarios qué os parece si me ha faltado algo yo espero que no pero si me ha faltado alguna cosa bueno pues ya me la diréis igual a lo mejor alguna habitación prediseñada de estas de repente vamos a ver mirar tenemos esta prediseñada no la voy a poner porque esta me parece un poquito feucha la verdad tiene un aspecto más bonito la verdad pero bueno vamos a ponerlas todas venga va que no se diga yo las pongo todas esta por ejemplo la ponemos va aquí así muy bien para que veamos ejemplos de decoraciones manda cautivador mira ay esta me gusta esta sí está chula veis porque es así como con vallita vamos a girarla un poco porque está un poco como del revés así esta por aquí a ver comprar habitación esto por aquí ay qué bonito esta me gusta ay qué guay mira qué chula esta sí me gusta esta es muy chula de hecho esta no me gusta tanto la verdad y la última que nos quedaría que sería esta de pasillito que no me entra ya más o sea no me entra más esto ya esto ya no entra madre mía ala vaya vaya cacao que he montado aquí en un momento esta sería la de pasillito si no os apetece de repente decorar pues mira lo tendréis todo aquí y ya está voy a quitarla porque esto queda terriblemente así pero bueno sí que es bonita esta esta de repente pues si no queréis poneros a decorar la tenéis directamente y está muy bien creo que la que más me gustan son esta esta y esta estas dos es que son más clásicas y además que son como un poco más tristes y mira que el rollo dark a mí me gusta pero estas se han pasado de tristeza la verdad pero estas tres la última que no me ha entrado y estas dos últimas me parece que son muy bonitas mirad qué chula es que es que la la boda hindú promete bueno vamos a dejar por aquí la review de el modo compra y construir espero que no me haya dejado muchas cosas perdonadme porque soy super manca para sacar todos los objetos y demás así que si ha quedado algo o a alguien le queda alguna duda dejármelo abajo en comentarios y yo intentaré resolverlas en la medida que me sea posible y después de esto ¿qué va a venir? pues sorpresa porque hay cositas que quiero ver con vosotros el mapa por un lado luego algo del gameplay también pero es que además no solo vamos a ver el gameplay aquí en youtube sino que además también lo vamos a ver en la plataforma morada así que ya sabéis a partir de las 9 y media hora española estaremos por allí por si queréis verlo en vivo y en directo y pues igual a lo mejor preguntarme por algo mucho más concreto así que bueno yo ahí lo dejo para el que quiera dicho esto voy a irme despidiendo espero que os haya gustado mucho esta review este vídeo que si ha sido así le dejéis un like muy gordote y nos vemos en siguientes vídeos un besazo enorme chao